¿Qué tal amigos? Mi nombre es Javier Medina y aquí te quiero platicar rápidamente de un tema buenísimo que te va a ayudar a crecer como persona, pero sobre todo a aumentar tu autoestima rompiendo tres obstáculos, tres obstáculos que diariamente se atraviesan en el camino y muchas veces no sabemos cómo evadirlos. Quédate, a continuación te lo platico. Te quiero hablar de tres factores que necesitas sacar de tu vida, tres factores que te van a ayudar a crecer si los haces a un lado, si los avientas lo más lejos que puedas y ni siquiera voltees a ver dónde caigan. Y de ellos te hablo. A continuación, una de ellas es un peso bien grande, un peso que normalmente traemos cargando, un peso que hasta se puede agarrar, que hasta normalmente lo traemos en una mochila, en una mochila que la traemos psicológicamente cargando todos. Y te hablo de la pena, esa pena que no nos permite incrementar nuestra persona para que ésta sea y funcione mejor. Una pena que nos derriba nuestra autoconfianza, que nos produce una inseguridad y que no nos ayuda sobre todo a crecer como personas. ¿Cuántas veces llegamos a esa reunión de trabajo? Y te toca exponer un tema bien importante, un tema crucial, un tema donde vas a hablar de los negocios, donde esperan mucho de ti. Híjole, pero sientes esa penita que está por ahí. ¿O cuántas veces llegamos a esa fiesta y está la fiesta funcionando con una belleza, con una plenitud tremenda, la música, todo lo que da, las parejas, el baile, los amigos, y tú llegas solo y no sabes ni cómo funcionar ante esa situación porque sientes la esclavitud de esa pena amarga, de esa pena que se convierte en una vergüenza e inseguridad y no te deja funcionar. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos mentalmente y visualizarla inmediatamente. Se presentó en mi camino, órale, ¿sabes qué voy a hacer? La voy a hacer a un lado. Porque esta no me sirve para nada, porque esta no me está permitiendo funcionar y desenvolverme como yo necesito. Y ¿sabes qué? Arriesgate. Vete con un grupo de personas que no conozcas. Acércate con unos muchachos que ni siquiera nunca has cruzado palabras para que con ellos puedas entablar una nueva amistad y tú te puedas crear a ti mismo diferente. Tú ya sabes que con tus amigos, que con tu familia, que con toda esa comunidad con la que tú has crecido, te has desenvuelto bien, pero tuviste que haber tenido un comienzo y con esta oportunidad que tienes cuando te enfrentas en esa reunión de trabajo o en esa fiesta, tienes la oportunidad de reinventarte, de poder crear más en ti para que tú después veas en tu persona lo que pudiste hacer y te sientas, ¿sabes qué? Orgulloso de ti, como te lo he dicho anteriormente. Y a medida en que te vayas sintiendo más orgulloso de ti y a medida en que, ¿sabes qué? Saques de tu vida a la pena y la agárreslo y la tires lo más lejos que puedas, te vas a sentir, mira, ligerito, cómodo contigo mismo. Vas a poderte mover con facilidad, te vas a poder saborear mejor la vida y la vas a poder, ¿sabes qué? Lo más bonito de todo, compartir. Porque cuando compartimos lo que hay aquí, nos sentimos plenos, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. La pena, sácala de tu vida. Vámonos con el punto número dos. Y el punto número dos es el miedo. Esa es otra pesita que realmente, híjole, cómo pesa. Que realmente cuando tenemos una fase buena por venir o una meta grande por cumplir, muchas veces se atraviesan el camino y nos paraliza y no nos deja continuar. Yo te digo que la saques, ¿sabes qué? Que aviéntala también lo más lejos que puedas, porque ella no sirve para nada. Porque ella no te va a permitir crecer y desenvolverte como lo platicábamos. Tienes que romper con ese patrón mental. El miedo siempre va a estar ahí, porque es una parte que ya tenemos dentro de nosotros. Pero tienes dos opciones. Una, o la conviertes en una amiga. U otra, se va a convertir en tu enemiga. O en tu enemigo. Por ello, sácalo de tu vida. O sea, platica con él, ¿sabes qué? Muchas veces, digamos, no sé, a la casa de noche, o estamos solos en una habitación. O, ay no, cuando vas manejando y viste un accidente bien fuerte, inmediatamente el miedo a veces se apodera de tu persona y te hace hasta que manejes más tenso. Y vas, pero qué bárbaro, como si estuvieras en el gimnasio, con los brazos bien, bien firmes. Y ahí es donde el miedo está tomando control de tu vida. Y ahí es donde yo te invito que, ¿sabes qué? Inmediatamente abre los ojos. ¿Sabes? Lo que estoy sintiendo ahorita es un miedo. Y este miedo me está paralizando. No me está dejando funcionar como yo quiero, como yo soy. Como yo me quiero sentir hoy. ¿Sabes qué? Voy hacia esa junta. Y ya me tocó este evento en la mañana. Y ya me siento mal. Me siento diferente. ¿Sabes qué? Escúdetelo. Hazlo a un lado. El miedo, hazlo mejor tu amigo. Platica con él. Platica contigo mismo. ¿Qué sí pasó esto? Pero ¿sabes? Que hoy voy a manejar con más seguridad. Hoy me voy a sentir más confiado en mí mismo. O en esa reunión que voy a tener en la tarde donde les voy a platicar un proyecto nuevo, voy a tener también la confianza de decirles con seguridad y sin temor de que esto no funcione para ellos en un futuro, que vamos a caminar con mucha confianza y que todo nos va a salir súper bien. Y entonces cuando empiezas a hacer este tipo de patrones mentales en tu mente y empiezas a funcionar siempre del lado positivo, del lado que te genera, del lado que te dé, del lado que te meta un activo positivo a tu vida, tu vida va a funcionar mejor y te vas a sentir, ¿sabes qué? Órale, bien contento contigo. Vámonos con el punto número 3. La flojera. La flojera puede ser un desánimo, una falta de fuerza en tu persona. ¿Qué es? Evalúalo. Obsérvate. ¿Qué es esa flojera? ¿Cuántas veces te invitan o nos invitan a un evento importante que nos puede cambiar nuestra perspectiva laboral o social? Etcétera. Y muchas veces estamos aferrados a la cara o estamos aferrados a tener ese patrón mental que ya traemos anteriormente con el que se supone que nos sentimos bien y no nos damos la oportunidad, ¿sabes qué? De brincar, de tomar un reto nuevo, de tomar una experiencia nueva. A la flojera, sácala de tu vida. Esta tampoco sirve para nada. Si tú sacas de tu vida la pena, el miedo y la flojera, tu vida va a funcionar, ¿sabes qué? Bien suavecita. Va a funcionar mejor. Vas a elevar tu autoestima. Te vas a desenvolver mejor. Es como cuando te dan un papel que envolvemos para meterlo en un sobre. Cuando lo recibimos y lo necesitamos leer, ¿qué hacemos? Lo desenvolvemos o lo desdoblamos para poderlo leer. Así es nuestra vida. Necesitas desdoblarte para que todos puedan ver lo que hay en ti y para que tú puedas funcionar mejor y te puedas sentir mejor. Porque nuestra vida es como una bicicleta. Cuando vamos arriba en la bicicleta vamos pedaleando, vamos pedaleando. Pero si dejamos de pedalear, ¿qué pasa? Perdemos el equilibrio y hasta podemos caernos. Sigue y continúa. Pedalea paso a paso. Pero no te detengas. Lo importante es avanzar. Invierte en tu persona. Cree en ti mismo. Y sabes que lo más importante es que tú quieras crecer. Porque si tú no ves por ti, nadie más lo hará. Esto es lo que te quería platicar, amigos. Mi nombre es Javier Medina y te invito a que te quedes aquí. Si quieres algún otro video, aquí lo puedes encontrar. Quédate con la alegría. Sonríe. Persevera. Lucha. Fuérzate. Busca. Toca. Encuentra lo que es mejor para ti. Y construyete como persona. Tienes la oportunidad de hacerlo. Tienes los factores necesarios a tu alrededor para construirlos. Tienes dentro de ti el mayor de los contenedores para poner ahí lo que realmente tú necesitas. Y ánimo. La vida está en movimiento. Que se note que estás vivo. Vamos. Hoy va a ser un gran día, como siempre te lo he dicho. Y mucho ánimo. Tú puedes. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!